Bien, quiero también saludar al público presente, preocupado también por la música, en unos tiempos que no son precisamente buenos, son malos tiempos para la lírica, como dijera efectivamente Golpes Bajos, o me apunta. Son malos tiempos efectivamente para la lírica en un contexto en el cual se aprueba una ley de educación, la LOMCE, en la que se menosprecia de una forma clara y evidente a la música, donde se arroja a la música fuera de las enseñanzas enregladas, concretamente la enseñanza primaria, incluso hay comunidades autónomas que ya han apostado en su currículum por destarrar por completo a la música. La música es una de las damnificadas, una, no la única, pero una de las damnificadas como consecuencia de aplicación de la LOMCE y eso tiene un efecto tremendamente demoledor que en modo alguno se va a ver compensado con la propuesta de proyecto de ley de música que aquí se trae a debate a esta Cámara. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley, con la elaboración de un proyecto regional de ley de música, estamos totalmente de acuerdo, aunque aquí no se detalla, se atisba en la intervención un poco por dónde puede ir la intención de ese proyecto de ley. Pero efectivamente el problema de fondo de esta y de otras leyes que debatimos aquí, de otros proyectos de ley que debatimos aquí, es el compromiso efectivo real de promoción, de apoyo financiero, apoyo presupuestario por parte del Gobierno regional a esas labores y acciones de promoción, de protección de la música. Y nos encontramos con que eso no suele ocurrir, suelen ser más bien unas leyes que vienen a ser brindis al sol, vienen a reglamentar o a regular o a hacer una mera descripción de la música que hay en la región de Murcia, del patrimonio musical y hacer una… Eso es lo que nos tenemos, que al final sea un mero reconocimiento testimonial del patrimonio musical que hay en la propia región de Murcia. ¿Cuál es el problema? Que a falta de dinero, como no hay dinero en el presupuesto, como lo único que hay y lo único que se puede transmitir a la ciudadanía son recortes, la única forma de transmitir que algo se hace o que alguna preocupación hay, pues se traslada en definitiva a acción legislativa. Pues nada, nos hinchan a proyectos de ley y con los proyectos de ley el problema es que la ciudadanía no come. Con los proyectos de ley o con las leyes la ciudadanía no come. Con las leyes la ciudadanía no va a escuchar más música. Va a escuchar más música si efectivamente los distintos alcaldes y alcaldesas que hay en esta Cámara y el resto de la región de Murcia van a recibir las subvenciones correspondientes para que sus escuelas municipales de música no se mueran. Si realmente se va a potenciar la música económicamente, se va a dotar con suficiencia económica, teniendo en cuenta también las especiales circunstancias económicas, evidentemente. Pero si no hay un compromiso mínimo, evidentemente esto no va a tener mucho sentido. Por tanto, en principio vamos a dar nuestro voto favorable, porque estamos totalmente de acuerdo. Evidentemente consideramos que es una dimensión muy importante, ya se ha defendido la dimensión artística que representa y que supone la música, pero lo que queremos realmente es compromiso real por parte del Gobierno de la región. Y no simplemente leyes y leyes y leyes y leyes y más leyes, sin que luego se dé ese compromiso presupuestario, porque si no, no sirve, evidentemente, para nada. Vamos a apoyar en cualquier caso la iniciativa y, de luego, nosotros trabajaremos porque ese proyecto de ley sea realmente un proyecto de ley de defensa y de promoción de la música en la región de Murcia, y no simplemente un brindis al sol. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora Toledo, tiene la palabra. Gracias.